y bueno qué onda gente de youtube aquí de regreso hitman y pues esta vez te voy a enseñar cómo modificar los valores de nuestra aplicación por defecto de youtube para que puedas utilizarla a su mayor resolución nosotros tenemos unas limitaciones con esa aplicación y sólo nos deja utilizar hasta 360p este tutorial te sirve para todos los dispositivos y va a poder subir tu resolución a 720p o mayores así que quédate y comenzamos lo primero que vamos a hacer va a ser ir a nuestro expo set que les voy a dejar el link de descarga en la descripción ya saben cómo instalarlo y bueno ahora lo que vamos a hacer nos vamos a ir a el módulo de descargas aquí vamos a escribir app espacio settings con dos t y vamos a buscarla aquí está la versión 1.0 esta aplicación nos va a permitir hacer lo que les acabo de comentar vamos a dar un swipe hacia la derecha y le vamos a dar a descargar esperamos a que se descargue la instalamos en este caso yo le doy cancelar porque ya lo tengo instalada regresamos a exposal vamos más atrás vamos a ir a módulos y vamos a palomear el módulo o sea que lo vamos a activar a ustedes les va a aparecer una notificación acá arriba que va a decir que el módulo no está activado entonces regresamos aquí palomeamos la casilla y lo activamos después de esto vamos a reiniciar y cuando después de reiniciar vamos a regresar aquí a nuestro inicio vamos a buscar la aplicación que se llama app settings aquí está la abrimos carga y vamos a buscar aquí youtube vamos hasta abajo y le vamos a dar un toque para abrirlo aquí bueno ustedes pueden tomar de referencia los ajustes que yo tengo no son necesarios lo que aparece en dpi ni en escala de fuente eso es algo personalizado porque a mí me gusta así no es algo necesario para ustedes lo único que va a ser necesario para ustedes va a ser pantalla y entre paréntesis dp la resolución 600 x 1024 esta es una resolución no es la más grande pero es la primera de las resoluciones que nos maneja aquí que utiliza los 720p las otras resoluciones no lo utilizan y las otras son demasiado grandes así que bueno seleccionamos 600 x 1024 y seleccionamos aplicar resolución a widgets lo palomeamos todo lo demás así como está lo demás prácticamente es personalización de ustedes todo bien en español y es muy fácil pero pues lo que necesitan saber es esto nada más entonces bueno le vamos a dar guardar también terminar la aplicación si tienen que tener cerrada la aplicación en el botón de multitarea fíjense que no esté abierta si si está abierta la cierran totalmente y vamos a salir de esta aplicación hacia atrás buscamos aquí youtube lo abrimos y ahora vamos a ver qué pues nos cargan nos va a cargar como digamos que esto hace que que nos reconozca el youtube como si fuéramos una tableta entonces nos va a cargar de esa forma aquí yo voy a mostrarles con uno de mis vídeos y bueno a ver con mi último vídeo vamos a ver también que la interfaz de youtube cambia y cuando lo movemos hacia la izquierda cambia cambia el panel no se hace no ocupa totalmente la pantalla ok una vez tenga cargado el vídeo vamos a darle a la opción de ajustes vamos a calidad y ahora ya nos va a estar mostrando la calidad en 720p antes nos mostraba hasta 360 ahora tenemos 480 y 720 recuerden que las especificaciones por defecto o sea las bueno no por defecto la resolución de nuestra pantalla es 480 entonces esta sería la calidad óptima para manejar en nuestro celular para que todo se viera perfecto aunque en 720p no se ve mal entonces bueno eso ya queda en sus manos este es el pequeño tutorial que yo quería mostrarles espero les guste quédense en el canal suscríbanse favoritos like y todo eso yo soy Hitman y hasta la próxima